¡Suscríbete! 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 Yolanda qui compra Y compra otra vez Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, you said no, 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 I said no, 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 no You say take me home, I said no, serenio You said no, 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 I said no, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 No es muy lejos, no me lloré 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 Everybody, to the party the night Performance by DJRK Remix DJRK Remix ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro que me ha dado como, me ha dado Coba me ha dado cuenta, que me ha dado cuenta Me ha dado cuenta, que me ha dado cuenta La verdad, que me ha dado cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!